Hace poco hice este video sobre Rage Against The Machine De hecho el canal perdió suscriptores ese día Así que voy a hacer lo que cualquier persona en sus sanos buicearía Voy a hacer un conteo de las 5 bandas más odiadas Comenzando por Rage Against The Machine No tengo nada en contra de la música de Rage Incluso me gusta audio de esa ley Pero entendamos, ese machine del que hablan es La máquina, el sistema, el establishment, el capitalismo Las corporaciones Y si ya veo a alguien escribiendo Es que el concepto es pelear contra el sistema desde dentro del sistema Y eso puede ser un argumento válido Para lograr un propósito más grande y lograr cambios Hasta que afecta a la persona de a pie Tom Morello tiene esta Fender Signature Que a ese precio definitivamente no está hecha para zurdos Segunda mitad de los 90 Llega uno de los géneros más odiados El Post-Grunge Con él, una de las bandas más odiadas O sea, esta era una de las bandas más odiadas en el género más odiado Estamos hablando de Creed El problema con Creed era que Scott Stapp quería cantar como Eddie Vedder Si había una competencia por la banda meme Creed no es la ganadora Quizás Creed era más odiada a finales de los 90 Pero actualmente Nickelback te lleva una buena porción del pastel Si hay una banda que se ha convertido en un meme es esta De hecho en el año 2016 En una pequeña población canadiense llamada Kensington El departamento de policía compartió por sus cuentas oficiales Por sus cuentas de redes sociales Que si encontraban conductores en estado de ebriedad Los iban a arrestar Y los iban a forzar A escuchar Nickelback Posteriormente la publicación tuvo que ser eliminada Y el departamento de policía de hecho Se disculpó con la banda De todos modos A Chuck Kroger yo creo que no le importa mucho esto De hecho ha dicho muchas veces Que no se va a disculpar por el éxito de esta agrupación Sin embargo una de las críticas que siempre se le hace Es por las letras quizás genéricas Por decirlo de alguna forma Y es que parece que todo está mal Cuando intentas hacer una canción Haciendo un acróstico de la palabra sex Yo me acuerdo que una vez le pregunté a un amigo ¿Por qué odiaba Coldplay? Y él me dijo Es que son cuatro blancos ingleses Eso me voló la cabeza Porque en esa misma categoría Entran los Beatles Led Zeppelin Y Blur Solamente por mencionar algunos Pero yo creo que el odio va más Porque ellos salen en la segunda ola del Britpop de los 90 Y se han terminado convirtiendo más bien En una banda completamente pop De hecho Oasis u Oasis Querían ser la mejor banda del mundo Blur quería ser mejor que Oasis Y Coldplay quería ser covers de los Backstreet Boys Pero si hay una banda que atraía odio Y quizás todavía lo sigue haciendo Es Limp Bizkit Yo nunca lo llegué a odiar Pero obviamente Si me fastidiaba mucho Cuando estaban sus videos Y sus canciones en todas partes Mientras que yo pensaba Que había música mucho mejor que la de ellos Pero por supuesto El gusto por la música Siempre va a ser debatible Obviamente todo se centra en La figura de Fred Durst En esa época era muy popular Y estaba el tema Que si salió con Britney Que si salió con Christina Hace poco Él mencionaba en una entrevista En la secundaria Siempre me molestaban Y la banda y el micrófono Fueron mi forma de venganza Pero la ironía fue Que el tipo de gente Que me hacía bullying Y me acosaba Se vestían como yo E iban a mis conciertos Es decir La figura de Fred Durst Estaba asociándose De alguna forma A esta cultura De estudiantes Cabeza huecas De universidad Y si eso No era ya evidente Para Gustok De 1999 Lo fue Un festival Con cualquier cantidad De problemas Y la figura De Limp Bizkit De alguna forma Quedó muy asociada A todos ellos Tomemos en cuenta Que desafortunadamente Gustok 99 Fue infame Por la cantidad De abusos Que recibieron chicas Por cierto ¿Alguien más se acuerda De las transmisiones De Gustok 99 Por televisión? Déjalo acá abajo En los comentarios